A ti a un día genial y todos se emocionaban, pues en el campo Nintendo un picnic organizaba Luigi y entonces hablo, chicos escuchad de corazón, nos quiero mucho, sois geniales de vivir, sois mi razón, PERDONA, HOLA, SOY LA BON, Y UN SUPER FUEGO FAMILIAR, SE LLAMA SUPER SPASS BROTHER, SUENA BIEN, COMO JUGAR, LO PRIMERO ES ENVIAROS A UN MUNDO DE ORIO Y GUERRA, DONDE A QUIEN HAYEIS AMADO AHORA PARTINÉIS LA ZETA, LO SE YO SI QUIERO IR, VENGA YA, CLARO QUE VAS, AHORA COGE A TUS AMIGOS PORQUE ES HORA DE TRENTAR, SALES MÁS, OH, NO, LEGAL A TUS AMIGOS, LES PUEDES DESTROZAR, ESO NO MOLA, SUBIDON TRAS EL PALIDON, PUES APLAUDIRTE A TI DESOBLIGARÁ, ESO NO MOLA, SU LLAMA, CUIDAO, PUES TUDO ESTÁ SOBRE LOS TENTOS PORQUE ES, NO PODÉIS DEJARLO YA, ABSOLIDO CON ESO NO MOLIRÁ, NI NADÉ ESCAPARÁ, QUIERRÍ EN SU ENORME BOCA, DON KIKON ATRAPARÁ, DIJO PALMAR Y ÉCHALLE HUEVOS, LUCHA EN VEZ DE LLORAR, SI SOY LUI, ESTO ES LA SANGRE QUE DERRAMAN LOS DEMÁS, SOLIK SONRIÓ, HASTA QUE LINK LE PATIÓ, LA FRÍA ENSANGREENTA LOCURA POSEYÓ, GIGLIPO, ENVÍO BAUSER AL ESTAMBIO, CON SU GRAN PUÑO DE ADA Y AGUANTÓ TREES PALM CON PANCHES, COMO SI NO FUERA NADA, ACABADO YA LA RONDA, NO LO SE, ESTOY FATAL, TWENK Y LUI, EMPIEZA EN 4, 3, 2, 1, SPA, SONí SONURRIÁS, SONÍ TU PROPIER MANO, MÉNTA SE INVENTA TI ERE TOS poets, QUIER auction AREGELO , Desgobro a mi voz sin más, no me podréis parar Estoy en la chaña, ahora lo veo Un huevo en el fondo de diez, al fin no logro entender Supongo que aunque nos demos de palos, en el fondo somos hermanos ¡Ah, Mario, apestas! Muérdeme